¿Cómo te llamás? Franco ¿Hace cuánto practicas boxeo? No sé ¿Pero cuánto años tenés? Seis ¿Más o menos hace cuatro años que practicas boxeo? ¿Te gusta? Sí ¿Te lo vi a tu papá enseñar y lo viste? ¿Te gusta el boxeo? Sí ¿Te gustaría ser boxeador profesional? Sí ¿Sí? Sí ¿Sos derecho o sos zurdo? Derecho ¿Y cuál es tu mejor golpe? ¿Con cuál mano pegas mejor? Con esta ¿Con la derecha? Sí ¿Te gustaría entonces pelear ser campeón del mundo? Sí ¿Ese es tu sueño? Sí El franguito, bueno, es un sostén que tengo en mi vida y que hace de los tres años que vive conmigo vivimos dos solitos y él el boxeo empezó porque yo nunca le enseñé, él solo empezó a aprender porque le gusta y al día de hoy para mí va a ser un crack, no sea más grande, si sigue en esto, si le gusta y se dedica primero que nada se tiene que dedicar a esto porque a esto tiene que darle mucha dedicación, mucho empeño, mucho esfuerzo y tener ganas Si luego tenés ganas y le ponés fuerza y te gusta entrenar, primero tenés que ser amigo de gimnasio Si sos amigo de gimnasio, sí puede tener un futuro muy grande este chico Tiene condiciones, tiene un gancho de derecha que te aliga o que te mata Es zurdo para boxear, derecho para escribir Y algo, a ver, por explicar, algo que es lo que me saca adelante a mí, es la luz de mis ojos ¿Le ves genes para la práctica del boxeo o no? ¿Los genes tuyos? Sí, le encanta, le encanta, aparte es un tipo tan chiquito con 6 años y se mueve, imita boxeadores, se hace canchero, te baja las manos, se mueve, te esquiva Y es uno que un chiquito de 6 años hace esas cosas porque ya lo trae incorporado